¿Por qué te estamos haciendo una entrevista a vos? ¿Vos qué opinás? Por el grupo que acompaño. Contanos un poquito, porque además de rezarte en una vida de intensa oración, de silencio, trabajar, también te dedicás a ayudar a los demás que van a buscarte. Entiendo que es algo así, no sé si le querés contar al público. Sí. En el 2005, en la comunidad de Lourdes, se acercó una travesti queriendo dejar el diezmo de su trabajo. Entonces el sacerdote que estaba allí la mandó a una laica consagrada. Entonces le preguntó, ¿de qué dinero, de qué trabajo? Entonces le dijo de la prostitución. Bueno, no es un trabajo eso. Entonces dice, bueno, es lo único que tengo y no puedo salir de ese, porque nadie me recibe. Entonces me llama y me dice, ¿no querés hablar con Romina? Se llama. Y bueno, la llevó al monasterio. Y después de hablar una hora con Romina, nunca había estado sentada con una travesti. Y cuando me contó la historia subida sanjuanina, Romina, cuando me contó todo su dolor, le dije, bueno, anda a buscar, ¿cuántas hay en Neuquén? Y más de 70. ¿Todas quieren dejar la prostitución? Todas. Bueno, anda a buscarla, le digo. Entonces me dice, pero hermana, se me van a matar de la risa. De verdad, sí, vení a ver a la monja. Bueno. Y le digo, ¿no te animás? Sí, sí, voy. Bueno, se apareció con cuatro. Entonces cuando vienen grandotas que son ellas, viste, y me dicen, pero ¿qué nos vas a ayudar vos? ¿Qué podés hacer vos por nosotras? Bueno, así con esa mala onda, le digo, no vamos a ningún lado. ¿Así lo dijiste? Sí. Entonces digo, si me dan una oportunidad para, te digo, las invito a rezar, que es lo mío. Vamos a ponerlo todo en las manos de Jesús. Y entonces me dice, bueno, pero si nadie nos ha mostrado a Dios, y encima el Dios que nosotros, que dicen que Dios es Padre, muchas somos, fuimos dañadas por nuestro mismo Padre, abusadas, maltratadas. Y sí, bueno, fuimos a rezar y después le digo, bueno, a ver, vamos a, quiero que me cuenten los sueños que tiene. Porque una persona sin sueño no tiene vida. Entonces empezó una que, bueno, yo quiero terminar mi curso de peluquera, tener mi peluquería, a otra también, a otra cocina, tener una casa de comida. Y Katy me dice, yo quiero tener una cama limpia para morir. Y yo, sí, me dice, Mónica, me dice, la edad promedio de vida nuestra es de 40 años. Algunas no llegan tampoco. Y no tenemos ni dónde morir. Y bueno, eso fue, dije, no puedo quedarme, dormir tranquila. Atrás había un salón, entonces le dije a los bispos si podía dar ese salón. Y se hizo el taller de costura, que empezó Katy, esta misma que. Pero Katy tomaba mucho. Entonces yo decía, la gente viene y te encuentra, se te siente el olor al alcohol, ¿no? Que también lo entendía, ¿no? Porque vivía a la vuelta del taller en una piecita que tenía que sacar a la mañana el colchón para poner la mesa. Y así, ¿viste? Y entonces, tampoco es que sacaban el taller como para, y le cobran los alquileres carísimos. Así que le dije, bueno, te vas a mudar a la casita y vas a empezar, si querés, en Alcohólicos Anónimos. Entonces me dice, sí, quiero, quiero que me ayudes. Y en la catedral estaba Alcohólicos Anónimos, hace dos años y medio que Katy no prueba el alcohol. Trabaja en el taller de costura y está llevando la casita. Siempre hay, yo le digo, la que venga, sea, no sea del grupo, que pase por acá, le das el desayuno. Si no almorzó, que almuerce. Y entonces ella un poco que cuida ese lugar, ¿no? Qué bueno. Tenemos una reunión mensual, verlas rezar a ese grupo y pidiéndole paz, pidiéndole alegría, pidiéndole todo. Escuchar eso, solamente uno lo puede entender viéndolo, ¿no? Y te das cuenta que estás tratando con seres humanos, no estás tratando con animales, que a veces los tratan mejor a los animales que a ellas, ¿no? Y ver esa oración, para mí, es muy edificante, ¿no? Porque yo considero que estoy entregada a la oración y todo, pero creo que mi oración no tiene el nivel de oración que tiene el de ellas, ¿no? Es fuerte, tenemos esos espacios de oración y la reunión, después seguimos con la reunión para ver cómo seguimos, cómo vamos caminando. Al principio no se podía dialogar porque están acostumbradas a las competencias, tienen que luchar por el lugar en la ruta, tienen que luchar que viene otra más joven, Entonces tienen más clientes que las mayores que se tienen que estar comprando y gastan mucho dinero para mantenerse, ¿no? Y entonces había mucha discusión y ahora ya se puede dialogar. Fueron dejando la calle y ellas mismas decían, ¿sabés? Dice que nosotras a la noche nos juntábamos a tomar, a drogarnos y a hablar de los clientes que teníamos. Y ahora encontrarnos a la mañana, ahora pueden vivir el día, ¿no? Encontrarnos a la mañana y decir, ¿qué vas a hacer, Katy? Me voy a buscar porque necesito tela, necesito un hilo para el taller, la otra, ah, yo necesito tal cosa para la cocina o la otra, la peluquería. Otro diálogo tienen, ¿no? Ya es vida para ella. Pero bueno. ¿Y cuál es la diferencia, Mónica, entre una asistente social y una religiosa? Yo lo hago desde la fe, ¿no? Creo que el meter a Dios en la vida de ella es el sentirse amadas por Dios, el decir, enseñarles a rezar y decir, Jesús es amigo, Jesús te quiere así como sos y con Él podés contar. Entonces, ¿viste? Es darle el amor de Dios, ¿no? ¿Y qué lugar ocupa la Iglesia en todo esto? Porque quizá más de uno puede estar sorprendido, diciendo, bueno, una monja, como que le puede generar un poco de ruido. Creo que a nosotros no nos corresponde ser jueces de nadie. A mí me han dicho, pero ¿qué hacen otra vez? Tienen la Iglesia. Y la Iglesia es para todos. Jesús, ¿con quién estuvo? Y, entonces, si yo me considero que soy perfecta, Dios mío. Entonces, ¿yo quién soy para juzgarlo? A mí lo único que me importa es que vivan dignamente. Que puedan decir, no tengo necesidad de ir a la calle, de estar, pasar las noches. En Neuquén, imagínate, bajo cero en el invierno y estar prácticamente desnuda esperando un cliente, ¿no? Y enfermarse y toda la consecuencia. Yo lo que ofrezco es este espacio. Vamos a rezar, vamos a buscar una salida laboral y lo demás es juicio de Dios. Que sé que es muy misericordioso y quizá yo me condene. Yo les digo, las que me van a abrir allá arriba son ustedes y por eso, porque ¿quién soy yo para juzgarlo, no? ¿Pero el hecho de estar ahí no estarías como avalando? Voy a escuchar a Romina, que me dice, hermana, es una lucha. Y fíjate que me dice, es una lucha con el diablo. ¿Por qué? Tengo la peluquería, trabajo en la peluquería, pero no puedo dejar la calle. Porque necesito, necesito esa parte afectiva. Dice, pero usted no se preocupe, fíjate hasta dónde llega, hacia el respeto que hay. Me dice, usted no se preocupe, yo voy a ir dejando, voy a salir menos en la semana. Salgo dos veces. Y dice, cuando siento la necesidad, que necesito ir a ese abrazo falso, tiene un altarcito ella armada en la casa, me pongo a rezar. Y le pido a la Virgen que me ayude, que me dé la fuerza para no salir. ¿Quién lo hace eso? ¿Somos nosotros los que estamos dentro de la iglesia capaces de hacer eso? A mí, te digo que, yo voy con agua bendita para todos lados, ¿no? Entonces ellas vienen y me traen botellas, me dicen, póngame agua bendita, hermana. Dice, porque entonces cuando me agarra eso yo me tomo un trago de agua bendita. Y, ¿por qué nos quedamos a veces, perdemos toda esta riqueza que nos da? Son testimonios que yo creo que Jesús vivió eso, ¿no? Jesús cuando se encontró con la prostituta, cuando se encontró con cada uno que esto vivía, ¿no? ¿Vos qué opinás? ¿Qué dirías? ¿Vos lo conocés al Padre Francisco? Sí, él fue muy cercano siempre a nuestra comunidad. Y, en realidad, él está al tanto de este acompañamiento y me alienta a que no deje esto. Es más, en una carta que me escribe me pone, no abandones este trabajo de frontera que te puso el Señor. Y se ofreció lo que necesite, acompañar y ayudar. ¿Y no te transmitió ningún mensaje para las personas que acompañás? Sí, porque cuando fue elegido Papa, le saludé y le dije, le manda saludos a las chicas. Entonces me dijo, decir que no las juzgo, que las quiero, que sepan que Jesús y María las quieren mucho y que recen por mí. Entonces, yo siento incondicional el acompañamiento. Y es más, cuando me siento así, cuando pido una ayuda concreta, porque vos podés pedir para los chicos, para las familias humildes y todo, y decís, hay niños, necesitamos zapatillas porque nos han pedido, te llueven cosas, ¿no? Cuando pedí un colchón para una de las chicas enfermas, era lamentable lo que mandaron. Y esas cosas se las comparto, ¿no? Se las comparto porque siento dolor que gente que está dentro de la iglesia pueda dar eso, ¿no? ¿Se las compartís al Papa? Sí, se las comparto al Papa. Se las comparto porque lo siento... ¿Y te responde el Papa? Sí. O sea, ¿estás online con el Papa? Sí. Sí, él me responde con mucho cariño, ¿no? Mucha cercanía porque se lo cuento así, con necesidad de decirle a alguien, ¿por qué seguimos viviendo de esta manera dentro de la iglesia? ¿Por qué nos creemos perfectos? Y al fin, en estos casos concretos, no somos reales. Él está hablando de la misericordia, está hablando del perdón, está hablando de la paz y nosotros vamos por otro lado. ¿De dónde está la misericordia? ¿Hay algo que les quieras decir a la gente? Yo lo que les pido es que pensemos que en nuestra familia se nos puede presentar un hijo, un hermano, un sobrino, un nieto que nos diga, soy homosexual. Que lo acojan, que lo reciban con todo el amor que se merece, no los discriminemos, no los rechacemos, porque en la medida que los rechazamos en la misma familia, ya los mandamos, en el caso de que sea travesti, a que ejercen la prostitución. Y de allí es algo que no se acaba nunca, porque empiezan con la prostitución y para tapar ese dolor de mantenerse en la ruta, empiezan con el alcohol, la droga y es toda una cadena, ¿no? Y eso lo puede contener la familia. ¡Gracias!